En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es primero de marzo y el Evangelio del día de hoy está tomado de Lucas, capítulo 11, del 29 al 32. En aquel tiempo la gente se apeñaba alrededor de Jesús, y Él se puso a decirles, Esta generación es una generación malvada. Pide una señal, y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra, a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán. Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo, Señor, delante de ti, a tus pies, para estar contigo. Me gustaría profundizar en este día, en el gran signo de Jonás. Que después de tres días, tres noches, en el vientre de un cetáceo, en lo profundo del mar, saltó a la playa de la vida. A veces, Señor, se me olvida que jamás has hablado de tu muerte como el fin de tu vida. Sino que detrás de la muerte, me has abierto una puerta a la esperanza, que ya nada ni nadie me podrá cerrar. Y esta puerta, siempre abierta, es tu gloriosa resurrección. Haz que yo viva de esta gran verdad. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendo sobre ti, te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte. Amén. 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 Gracias por ver el video.